En diferentes centros asistenciales del área metropolitana se recuperan dos de los cuatro lesionados con pólvora que dejó la celebración de Alborada en Medellín y Bello. Pese al decreto que prohíbe la comercialización y quema de estos artefactos en Antioquia, la gente salió masivamente a las calles a participar de lo que califican como tradición. Habían pasado solo tres horas de haber recibido diciembre y Medellín ya reportaba a los primeros quemados con pólvora. Dos hombres, entre los que se encuentra un adulto mayor que por la complejidad de sus heridas, fue remitido a un centro asistencial en el sector de Robledo. La persona se encontraba en su casa, en su balcón, inesperadamente el uso de pólvora en la calle le generó una lesión importante en su córnea. Horas más tarde, en Bello, otro adulto mayor sufrió quemaduras y en Belén Rincón, un hombre de 32 años debió ser remitido a un centro asistencial con diferentes quemaduras en su boca. La persona de manera accidental estaba manipulando un taco, este es un artefacto explosivo que se colocó en la boca y que le generó un daño en los tejidos. Entre tanto, la policía también informó que impuso 32 comparendos en diferentes zonas del área metropolitana a personas que se encontraban manipulando fuegos pirotécnicos y recordó que el artículo 30 del Código de Policía contempla una serie de sanciones para quienes incurran en esta falta. Una multa, que son 850 mil pesos que tendrían que pagar, pero lógicamente, como lo dice, es comparendo, ellos deberán comparecer ante la inspección. Durante la noche y la madrugada del domingo, la policía atendió un total de 6.400 llamadas de la ciudadanía, de las cuales 65 estaban relacionadas con casos de riña.